Señores, estamos listísimos para escuchar al Grupo Violento, esto se llama... Gracias, adiós, bye Dash. Gracias, adiós. Gracias, adiós, que ya no estás aquí conmigo, que me libre de este castigo, que diga que no estoy soñando, por favor. Gracias, adiós, no tengo que volver a verte, si te miro sería la muerte, pues de acordarme que soy libre mujer, vuelvo a agarrar el pelo otra vez. Desde que tú no estás, las noches se han vuelto muy largas, rodeado estoy de vino, de suspiros y caguamas. Ya no sé cuánto más, voy a poder seguir con esto, pues desde que te fuiste, no se me termina el festejo. Gracias, adiós, que ya no estás aquí conmigo, que me libre de este castigo, que diga que no estoy soñando, por favor. Gracias, adiós, no tengo que volver a verte, si te miro sería la muerte, pues de acordarme que soy libre mujer, vuelvo a agarrar el pelo otra vez. Gracias, adiós, no tengo que volver a verte, si te miro sería la muerte, pues de acordarme que soy libre mujer, vuelvo a agarrar el pelo otra vez. Gracias, adiós.